Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Ramos, soy ingeniero superior en telecomunicaciones y actualmente tengo experiencia de 7 años trabajando en el mundo del Business Intelligence y en concreto casi 4 años utilizando la herramienta de Power BI. Bien, si comparamos distintos tipos de licencia, tenemos que Power BI Pro tiene un coste de licencia de unos 10 dólares al mes por usuario o 8,40 euros. Podemos visualizar datos en nuestros dashboards y en nuestros informes de manera interactiva y muy fácil y por otro lado no tenemos restricciones a la hora de compartir nuestros informes con otros usuarios de nuestra organización, ¿de acuerdo? También tendremos disponibilidad para visualizar estos reports mediante la aplicación de Power BI que podamos descargar en el Marketplace, por lo tanto ahí no tendríamos restricciones, pero por contrario sí que tenemos limitación en el tamaño de nuestro modelo que sería máximo de 1 giga y la actualización de nuestros datos solamente podríamos hacerlo hasta 8 veces al día, por lo tanto en función de los datos que quieras ver o cómo quieres verlo actualizado, ahí va a depender si quieres elegir esta licencia o no. Y por otro lado tenemos que es Power BI Premium. Este tipo de licencia tiene un coste para la organización de 4.200 euros al mes, pero recalco en este caso no es por usuario sino que sería por capacidad de la empresa, es decir, en totalidad y lo podrían utilizar todos los usuarios, ¿vale? Entonces en este caso los usuarios no tendrían licencia propia sino que toda la organización tendría disponibilidad a la hora de acceder a todos los informes y todo lo que conlleva Power BI. Por otro lado, esta licencia también ofrece una serie de características distintas que otras licencias, que la licencia PRO, que en este caso sería que tiene muchas más acciones y actividades enfocadas en la inteligencia artificial y en el Big Data. Por lo tanto, si tienes pensado utilizar Power BI enfocado en grandes volúmenes de datos y enfocado en la parte de inteligencia artificial o Big Data, esta puede ser tu licencia. Por otro lado, tampoco tenemos limitación al acceso a las aplicaciones móviles. En este caso la diferencia del tamaño modelo es considerable, son 400 gigas versus 1 giga que teníamos y la frecuencia de actualización en este caso en vez de 8 veces al día serían 48, por lo tanto nos ofrece una amplia ventana de actualización para nuestros repos y aquí tendríamos otros tipos de acciones como podrían ser la detección de imágenes, Machine Learning, utilizar el Azure Data Lake Storage. Por lo tanto, sería algo muy enfocado sobre todo para acciones de inteligencia artificial y Big Data. Finalmente, es eso. Si hacemos una comparativa entre Pro versus Premium, dependerá sobre todo del tamaño de tu empresa. Si el tamaño de tu empresa va a ser muy pequeñito o los usuarios que lo van a utilizar son muy pocas, claramente tienes que utilizar Pro, pero dependerá del volumen de datos que quieras analizar y por último, también como has podido comprobar, por la diferencia de precio, también dependerá del presupuesto. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars.